Ojo chicos lo que me he encontrado buscando en el baúl de los recuerdos Me he encontrado con esta revista, vale, creo que esta revista solo salía en España, no estoy seguro Y buscando información para hacer este vídeo sobre Matigol me encontré con esto, vale No recordaba que Matigol era Matías Fernández, vaya el que jugó en el Villarreal, vale, no tenía ni idea, o sea, lamentable Aquí lo veis, Matías Fernández, procedencia del Colo-Colo, chileno, delantero de 20 añitos, vale Tenía aquí en esta temporada, 11 millones le costó al Villarreal, aquí lo veis, Matigol O sea, estaba buscando cromos, vale, porque yo colecciono muchos cromos desde hace muchísimo tiempo Pero no tengo cromos de Matías Fernández, pero lo que sí encontré fue este artículo, ¿no? Que escribieron los de Jugón, la revista Jugón Como siempre, para saber información sobre Matías Fernández, nos vamos a la aplicación de WhatFootball Que ya sabéis que la tenéis como siempre en la descripción Y también podéis buscar, como aquí, la información sobre cualquier jugador, vale Aquí nos sale toda la información sobre Matías Fernández en su temporada actual Los partidos que juega, se ha metido algún gol, asistencias Toda la información sobre el mundo del fútbol, la tenéis en OneFootball Aquí abajo en la descripción, como siempre, ya sabéis que la tenéis totalmente gratuita Y nada, vamos ahora a ver a Matías Fernández, a ver qué tal, a ver qué tal Porque me habéis insistido, pero muy fuerte, vale O sea, es uno de los jugadores que más se ha repetido en comentarios O sea, da igual lo que suba, que siempre hay algún comentario en Instagram, en Twitter también ¿Cuándo vas a subir a Matigol? ¿Cuándo vas a subir un vídeo sobre Matías Fernández? Pues aquí lo tenemos Pues bien, vamos a ver ya el primer vídeo de Matías Fernández Vamos a empezar con jugadas en el Colo-Colo, a ver qué tal Bueno, ahí se marcha, se ha ido ya de dos, continúa Vamos Mati Bueno, venga ¡Hala, por favor! Vaya golazo, ¿no? ¿Cómo empieza esto, no? Oye, no empieza nada mal, eh, la verdad que A ver, es un jugador que tiene 5 de skills, como ya sabéis en FIFA Y quiero ver, o sea, porque nunca había visto tampoco jugadas de Matías Fernández Había visto alguna que otra jugada, ¿vale? Cuando estuvo en España y demás Que yo pensaba que era un Matías Fernández diferente, ¿vale? Sí, el retraso, pero siempre abunda en mi persona Y pensaba que Matías Fernández, el que jugó en el Villarreal, era otro No era este, ¿vale? O sea, el retraso, pero muy fuerte Así que nada, vamos a ver ahora, a ver por qué se merece 5 de skills A ver si se merece 5 de skills en FIFA Hombre, aquí en esta primera jugada, ni tan mal Oye, que sí, sale del campo Bueno ¡Ah, vale! ¿Qué ha hecho? ¿Cómo? ¿Qué cojones? ¿What? Pensaba que iba a centrar de Rabona o algo Pero ¿esto qué es? Bueno, la falta ahí ni tan mal ¿Qué cosa más extraña? O sea, ha hecho un regate de Rabona muy raro, tío ¡Hala! Venga, golazo de chilena, por favor O sea, es un jugador bastante querido por lo que he visto en comentarios Bueno, vaya golazo aquí Y en el Colo-Colo, por lo que estoy viendo, se las acaba, pero bastante fuerte Ya me diréis los chilenos qué pensaréis de este Matías Fernández ¡Uf! Ahí, el pase lo había dado bastante, bastante bien Venga, corremos En el FIFA, bueno, la verdad es que ya tiene 32 años Y, hombre, ya en el FIFA, pues no es tan rápido como antes, ¿no? También hay que decirlo ¡Ay, qué buena ahí de tacón! Ahí está algo parecido a lo que le hizo Cristiano Ronaldo Bueno, 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 bueno Ahí, una especie de fake Rabona ahí Y el dragback, qué grande Había hecho una especie como lo que hizo Cristiano Ronaldo contra Piqué Bueno, aquí le ha salido mejor, la verdad A ver aquí entre tres Ah, bueno, esta jugada Esta jugada la hemos visto antes Es que se va Hace como Voy a hacer Él piensa, voy a hacer como un fake Rabona tal Pero es que no, hace la Rabona directamente Y le hace como un auto O sea, brutal, brutal O sea, nunca había visto algo así O sea, me ha molado muchísimo Qué grande, Matías Bueno, 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 venga Uy, ha sido caño Es que la calidad aquí no es muy buena Sí, ha sido caño Sí, ha sido caño Ahí lo hemos visto Lo que, o sea Vamos La Rabona la hace parece bien, ¿no? O sea El fake Rabona lo maneja bien, ¿eh? ¡Hala! Bueno, 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 bueno Bueno, las Rabonas Mirad aquí el fake Rabona en el Villarreal Hostia, tío Hostia, es de los pocos jugadores que hace el fake Rabona, ¿eh? O sea, Cristiano Ronaldo también lo hacía en su día Y varios más jugadores Pero hostia, Matías Fernández Parece que Que es un regate que le gusta mucho hacer, ¿no? El fake Rabona El amago de Rabona Le gusta bastante Bueno, aquí las faltas también las tira Las tira bien el chaval La verdad es que sí Ay, qué buena Venga Bueno, este fue su primer gol en el Villarreal Madre mía Ahí está Se va del portero y todo Qué grande, por favor Bien, nuevo vídeo Ya sabéis que todos los vídeos Los tendréis todos en la descripción Y nada Vamos a ver ahora un vídeo un poco variado Y vamos a ver también jugadas Cuando estaba en el Sporting de Lisboa Vale, vamos allá Es un vídeo así en plan variado Hay de, bueno De cuando está en el Colo-Colo también En la selección Un poco de todo, ¿vale? Aquí en el Villarreal Esta jugada que ya la habíamos visto Hostia, el balón de esa temporada Creo que es de la temporada 2009 Me molaba un montón Así amarillo y morado Me molaba mucho ese balón Bueno, vaya golazo Hostia, no jodas Gol de Chile, ¿no? Bueno, ahí se va a parar el portero No es el niño sin manos Más jugadas con el Villarreal Amago, sí Ahí está, Amago y sigo Me paro Y sigo Ahí está, joder Le sale bien Mira, aquí con el Sporting Bueno, fake Rabona Perfecto O sea, perfecta ejecución Hostia Muy grande Qué grande ahí Venga, madre mía Dime que acaba en gol Otra vez el fake Rabona Madre mía No para de hacerlo, ¿eh? ¿Qué? ¡Vaya golazo! ¡Vaya maldito golazo! ¡Hostias! ¡Vaya maldito golazo! Por favor O sea, cómo se ha ido del defensa Y luego se va del port... Qué guapo el gol Muy buena Muy grande, Matías, ¿eh? Muy grande Ya sabemos El regate favorito de Matías Evidentemente es el fake Rabona, ¿vale? Y es un regate que solo lo pueden hacer Jugadores que tienen 5 de skills Así que No sé No sé qué decir, ¿sabes? Hostia, ahí Como el regate este que hay en el FIFA Ahí elevándola Bueno, vaya patada en la rodilla Que se ha llevado Se duele normal Me ha dolido hasta a mí El pasecito que nunca falte Mira, de fuera el área Hay el portero ahí Y en la mierda A ver, se ha visto un poco regular Pero le ha dado con la cabeza No le ha dado con otra parte del cuerpo Bueno Venga Ay, qué mala suerte, tío Si llega a ser... No jodas que me te da ahí Hostia, pues sinceramente No sabía de verdad Que a Matías Fernández Se le daban tan bien Los tiros de falta Los lanzamientos O sea Ni de broma, vaya Ya os digo que no sabía mucho Ode, o sea Por eso me gusta esta serie Descubro muchas cosas Sobre jugadores Que tienen 5 de skills Y hostia, Matías Fernández Ojo, ¿eh? Ni tan mal Hombre, ahora ya tiene 32 años A ver Aquí estaba en su época Doradita, vaya Con Chile Joder, cómo le pega también, ¿eh? Yo la verdad que Matías Fernández Es un jugador Que he utilizado muchísimas veces En FIFA Luego al final Os voy a dejar algunos clips Que tengo con Matías Fernández Golazos de Matías Fernández Que son... Canelitas son brutales Bueno chicos Ha pasado algo Iba a haber jugadas De Matías Fernández En el Milan En el Necaxa Que es su actual club Vale, os voy a poner Alguna que otra jugada Así destacable De fondo Para que la veáis Y es que me he dado cuenta Que en el Milan La verdad que los vídeos Que he visto No hace apenas regates O sea, solo son Goles de Matías Fernández Ahora es un jugador En plan un poco más táctico Por lo que he visto No hace ya tanto regates A ver Por lo que he visto También ha cambiado Mucho su estilo de juego Ya no es el que era Por lo que he leído También en comentarios Y he estado viendo Es un jugador Que ya no se centra Tanto en hacer Regates Y demás Entonces no he visto Ninguna jugada así destacable Ha marcado Buenos goles ¿Vale? Con esos equipos Con el Milan Y con el Necaxa Que es su actual club Como digo Pero no hay jugadas así No lo veo en plan Un vídeo para reaccionar ¿Vale? Porque simplemente Son jugadas Normales ¿Vale? O sea No hay nada destacable Vaya Así que vamos a ver Por último Una recopilación Mati Rabona Se llama ¿Vale? Vamos a ver Regates Donde va a aparecer Evidentemente Muchas Rabonas El fake Rabona Va a aparecer muy fuerte Muchísimo Así que vamos allá Vale Estamos Empezamos ahí Con una fake Rabona Aquí con el Villarreal Contra el Valencia Parece Sí Contra el Valencia Bueno La verdad es que hacía bastante Este regate Ese balón Lo repito de nuevo Me encantaba Macho Hostia Que bueno O sea Hace un fake Rabona Se va Y luego La pasa de Rabona Bueno, 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 bueno Era su regate O sea Es que era su regate De verdad O sea Fake Rabona Y se va Hostia Hacía muchísimo Mira como lo deja Tirado por los suelos Ahí tío Que fuerte Que grande Tío Uy ahí Que gran movimiento Venga Los dejaba rotísimos Con el fake Rabona Sin duda Es el jugador Que más he visto Hacer este Este regate De verdad Sin duda Es el jugador Que más he visto Hacer Este regate Vale A Matigol O sea El fake Rabona Por lo que estoy viendo Lo hace Pero muchísimo Muchísimo Es que es su regate Tal cual Venga Luego otro fake Rabona Hay la velocidad Autopase Y pase de Rabona Esa jugada La hemos visto antes Es espectacular Que encima Acaba en gol Es increíble Y Matías Fernández Vale No lo he dicho Pero El único año Bueno Hay un poco de freestyle El único año Donde no ha tenido 5 de skills Ha sido en FIFA 13 Y en FIFA 14 Que en FIFA 14 Si no recuerdo mal Tuvo una carta de plata Vale Que cuando estaba en la Fiorentina Y no tuvo 5 de skills Ahí o sea Pero en los anteriores FIFA Siempre ha tenido 5 de skills O sea Yo me acuerdo en FIFA 11 De jugar con Matías Fernández O sea Ya os lo digo Luego Es verdad Que ya en FIFA 13 A 14 Como digo Pues ya no tenía 5 de skills Pero bueno Ahí estaba Y actualmente Pues tiene 5 de skills Lo que pasa que A ver Ya no es lo que era Por lo que he estado viendo Pero bueno La verdad que ha sido un gran Un gran jugador O sea Vamos Bueno Vaya golazo ahí Por favor Quiero que me digan Los chilenos Y los que Bueno Os guste mucho Matías Fernández Lo habéis seguido En otros clubes En toda su trayectoria Perdón Quiero que me digan En los comentarios Pues lo que he dicho Si estáis de acuerdo conmigo Porque yo A ver Solo me baso En lo que he visto aquí Vale En los vídeos y demás Pero a mi la sensación Que me da es eso Que ya no hace tantos regates Es normal Por ejemplo Cristiano Ronaldo En el Manchester En su época Pues hacía un montón de regates A mi me flipaba Cristiano en el Manchester Era super fanboy De Cristiano Luego en el Madrid Cuando era CR9 También Hacía sus regates y tal Pero luego Ya no hacía tantos regates Se centró más En ganar los partidos En ir a lo más efectivo Por así decirlo A gustarse tanto En plan Iba ya a muerte A meter goles Que de eso se trata también Esto Pero bueno No sé si estaréis de acuerdo Conmigo De verdad Quiero en los comentarios Ya sabéis que me lo suelo leer todo Y quiero que me digáis A ver Qué os parece Matías Fernández Si estáis de acuerdo Los mexicanos Que están vuestra liga En el de Caxa Quiero que me digáis A ver Cómo lo veis ahí A Matías Fernández Recordemos que ya tiene 32 años Ya pues Evidentemente ya no es lo que era O sea No pasa nada Y no sé No sé si Darle 5 de skills A Matías Fernández Bueno Este es un molazo Lo hemos visto antes No sé si darle 5 de skills A Matías Fernández Este año Esta 19 No lo sé No lo sé No sabría si ponerle 4 de skills O 5 O por todo lo que ha sido Y bueno Es un jugador que Joder Para mí Es el inventor del Fick Rabona Es que no lo he visto antes Es el jugador que más Fick Rabona He visto que hace Es increíble Y es un regate exclusivo De los jugadores de 5 de skills Así que por ese regate Pues vale Te puedo comprar Que le pongamos 5 de skills Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Decid en los comentarios Más jugadores A los que reaccionar Matías Fernández Uno de los jugadores Que más se ha repetido en comentarios Así que por fin Os puedo traer Este vídeo De verdad Espero que os haya gustado Cualquier cosa que queráis comentarme En plan mejorar Y cualquier cosa Y os digo Decidme vuestra opinión Sobre Matías Fernández Aquí abajo en los comentarios Y nada Yo me despido Me voy Adiós